El Congreso aprobó en primer debate este martes la reforma a la Ley de Zonas Francas, que permitirá a empresas de servicios de ese régimen competir en el mercado interno. La justificación de los diputados para aprobar esta reforma fue que elimina inconsistencias en el tratamiento a estas empresas, manteniendo la inversión sin lesionar la recaudación. Sin embargo, no todas las empresas de servicios de Zonas Francas están contempladas dentro de la reforma. Bueno, se crea una comisión que casualmente instaura o determina un índice de elegibilidad que va a poner los parámetros y los requisitos para estar calificando qué se puede determinar como servicio. Sin embargo, de entrada ya pone unos parámetros que lleva al mismo proyecto de ley para definir qué puede entrar. Un ejemplo claro de lo que no compete son servicios profesionales, que puede estar creando alguna especie de confusión, pero es la propia comisión con los parámetros de un índice de elegibilidad que estaría definiendo qué entra y qué no entra en una categoría de servicios. Pese a las críticas, por supuestamente poner a competir a las Zonas Francas localmente con ventaja, el sector comercial e industrial piensa lo contrario. El director de la Cámara de Comercio dijo que las empresas en Zonas Francas más bien darían nuevos recursos. La exoneración siempre es un tema delicado y de análisis. Acá permite y flexibiliza a las empresas de Zonas Francas, les permite efectivamente vender en el mercado interno, pero pagando el equivalente, en este caso, de impuesto al de valor agregado. Y creemos que eso más bien va a dinamizar aún más el sector y el mercado interno, y por otro lado, le ayudará también a la generación de empleo en Zonas Francas, efectivamente. El director de la Cámara de Industrias, Francisco Gamboa, subrayó que la reforma aprobada da seguridad a las empresas en Zonas Francas. Así como también es una reforma que permite, adapta y permite, a su vez, seguir usando el régimen de Zonas Francas como un modelo importante, de los factores más importantes de atracción de inversión extranjera directa al país, tanto en bienes como en servicios. La reforma a la Ley de Zonas Francas es uno de los requisitos que Costa Rica debe cumplir para poder ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, el Club de las Naciones Ricas.